¿Qué señal tan sucia es esa? Si es lo que creo que es, déjame apago la cámara Hola soy Porchi y bienvenidos a un nuevo video Señoras y señores, hoy venimos con un video especial Porque Federico, este cachorrito que han visto desde hace algunos videos Hoy se convierte en un perrate, en un hombre Vamos a conocer a su posible novia, futura esposa y madre De sus hijos, así que acompáñenme en esta pequeña y caliente aventura Tienes que hacer la tour Tío Tío, la chiripiolca Ansioso, ansioso de ver a su Ahí está Federico, ve por ella Qué miedo Federico, Federico Ni siquiera te voltea a ver Tan cuidadito se alimenta Ven aquí ya, por favor Hace la misma cara de mía de... Que te vayas a la chingada, dice Bueno, ya me voy Ahí está mi hermana perra Antonio Margarito Paola García Pacheco ¡Yaaaaaay! ¡Yaaaaaay! ¡Yaaaaay! ¡Yaaaaay! La traje a un rodeo Se vino en chanclas y miren lo que pasa, eh ¡Ajá! 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 Vi uno que... Otra vez Bueno, la chava está chida O sea, si se lo juegan así, lo va Y la esticó a las nalgas Yo vi uno que le echa un pedo y salta a las nalgas ¡Ay, sí, sí! ¡El del vato negro! ¡Mua! ¡Ay, no mames, no mames! ¡No me mates a mí! ¡Ay, no mames! ¡Ajá! ¡F***er! ¡Está voy a tener aquí! ¡Está cagada, Billy Bobby Brown! ¡Está estrenieras cosas! ¡Ajá! ¡Está estrenieras cosas! ¡Ah! ¡Ojo! ¡¿Y cómo le hace a la mola? ¡Sí, que le hace así! ¡Ssssssss! ¡Ajá! ¡Ya! Música ¡Muy bonita! Muy bien! ¡Está muy bonita! No, no, no.